La comunidad nuestra ha cambiado porque el presidente Danilo Medina en Loma Larga hizo a los campesinos los títulos de tierra a toda esa persona de la parcela de Loma Larga y también electrificó campos como es el Lial, la Yaya, el Pringa, Cañadas Malas y con su visita sorpresa dio una visita y le entregó mucha mata de cacao a los parceleros apoyó a las mujeres en Yabón con una procesadora de agua, le mandó un camión y todas esas cosas ha progresado gracias a la intervención del gobierno de la República Dominicana en manos del presidente Danilo Medina.